...cadeza pero rápidamente con el fin de someterla, haciéndole entrar en un trance de inmovilidad. El macho usa unas especies de ganchos en sus tapas teleteras llamados de color filial para mantener al baño en la hebra en caso de que necesitas poder ser tu pretendiente en lugar de aparearse con él. ¡Mam! ¡Mam! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El macho tiene órganos especialmente adaptados llamados pelitánicos que contienen una pequeña cantidad de cejas recubriendo con su esperma. ¡Mam! ¡Mam! Mientras mantiene cautiva a la hembra, deposita rápidamente la bolsa de esperma en los órganos reproductivos de la hembra. ¡Mam! Y se retira velozmente. ¡Mam! 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 La hembra permanecerá en trance unos minutos más, dándole tiempo al rato para ponerse en el puente. ¡Mam! 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 ¡Mam, papi! El macho nuevamente se pone en movimiento para encontrar su próxima madriguera. Algunos de los vecinos del desierto ya están ocupándose de sus crías. Los vecinos del desierto ya están ocupándose de sus crías. Los vecinos del desierto ya están ocupando los huesos. Hola, papi. Hola. Papi, vos quédate aquí mirando vasos. Papi, bajate que voy a mirar. Quédate. Hola, papi. Hola, tete. Hola, tete. Guiándolos a través de la estepa y enseñándoles a alimentar sus raíces, semillas y hojas. Ah, ¿la viste a tete? Es una existencia nómada que no tiene fin. Gracias.